¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. Hace ya casi un año que participo en uno de los grupos de escritura que coordina Marcelo Di Marco, en el que estoy trabajando cuentos. Pero más allá de trabajar un cuento, en verificar que tengo una estructura correcta para que así sea cuento, me gustaría destacar lo que más me está dejando el taller, que es una gran mejora en mi capacidad de comunicación, hablar, contar o explicar algo de forma clara y sencilla, sobre todo para que la persona que me lea o me escuche no se le complique entenderme. Siento que cada clase es como un entrenamiento permanente en el ejercicio de escribir y hablar mejor. Así que si les interesa eso, podría recomendarles que se pasen por el taller. ¡Gracias!